Y durante las marchas la fuerza de los jóvenes se ha sentido muy presente. Lleran calles, opinan sobre el país, sobre las reformas. Los líderes estudiantiles quieren sentarse a dialogar con el presidente. Caminamos con ellos y hablamos con sus representantes. Desde el jueves pasado que empezaron las marchas, le hemos preguntado a los jóvenes cuáles son sus motivos para salir a la calle. Por el paquetazo, por la reforma de las pensiones, la reforma laboral, por los 18 niños. Hay muchísimas razones, no puedo decir que solo una. Por la paz, por la indignación, tanto económicamente. Es un país que ya no es estable. Los jóvenes llevan cuatro días en las calles, cacerolazos, cantos y danzas. Se identifican como la fuerza que persiste. Esperan que el gobierno nacional los cite a un diálogo. No sirve esa cuestión de citar, por ejemplo, virtualmente, que es lo que han propuesto. Eso no es una solución. O sea, ¿cómo así que ahora los problemas sociales se solventan a través de una aplicación, en vez de estar en una mesa de tú a tú, y que por demás tenga el descaro de citar a las organizaciones hasta el 15 de marzo? Para la mesa de diálogo que desearían tener con el gobierno, plantean tres propuestas. Primero que todo, en defensa de la vida y del derecho constitucional a la protesta, una cuestión que ha macartizado el gobierno nacional. Estamos exigiendo el cumplimiento integral de los acuerdos firmados con el gobierno. Y un tercer aspecto, que es el medular, el coyuntural de este momento, es en contra del paquetazo neoliberal de Iván Duque y de la OCDE. Como lo plasman en sus pancartas, su fuerza es tan imparable porque se consideran la generación que no tiene nada que perder, ni empleo, ni educación, ni pensión. Les quedan los sueños y de esos dicen estar llenos. Por todo esto, ¿seguirán en las calles? Las movilizaciones se mantienen el día de mañana. El Comité de Paro Nacional va a darnos esa razón y eso depende de Iván Duque prácticamente. El balance para ellos es que esta marcha ya ha sido histórica y que así como lucharon en la marcha estudiantil del año pasado, lo seguirán haciendo por todos los colombianos. Ver al pueblo colombiano con tanta dignidad, llenando las calles, haciendo sonases, cacerolas, haciendo bailes. No solo somos los mismos con los que peleó el año pasado y que perdió, sino que somos muchos más. Luego el gobierno no la puede ignorar y para eso está la gente sumándose día tras día sin cansancio.